Este libro, más allá de que ha sido un tratado de arit, que es una profesión tripartista aquí, con el libro de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta, en particular, en este año, aparte, se ha colocado la lista del libro que acabo de vivir. Es un libro que se ha hecho a los estudios a nivel mundial y que se aportan para la Junta de la Junta. Es muy lindo. Bueno, a uno, a uno, a uno, bueno, ¿quién empieza? Grupo uno. ¿Qué pasa? Grupo uno. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué hicimos? La mamá de Mateo nos regalaba un cuaderno. Y Mateo comienza a dibujar y se imagina un cuarto rojo. Mientras dormía, se comenzó a imaginárselo en diferentes situaciones y se dio cuenta que su cuarto estaba solo. Se encontraba solo en las hojas. Entonces continuó imaginando que fue el día de un parque y que agregó un plato de leche, un tobillo para probar. Y se lo pidió un amigo para que no esté solo. Su amigo era un cartón. Cuando dormía, se estaba acostumbrado porque se dio cuenta que podían pelearse con el cartón. Luego, analizando, se dio cuenta que, a pesar de las diferencias, podían ser buenos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!